Google Play Music. Google Play Music es otra de las opciones que tienes. Estar conectado a internet para escuchar música ya no es un problema. Puedes almacenar y sincronizar tu música preferida en la nube de Google. Esta la encuentras en el pack de servicios de Google Play. Esta app te permite almacenar de manera gratuita las canciones, miles de canciones, hasta un total de 50.000 canciones. Sí, escuchaste bien, 50.000. También puedes crear una lista manual e inteligente, pero el gestor musical puede hacer una lista automática sin mucho esfuerzo. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se le agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo.